Gracias, Presidenta, por contarnos todos estos proyectos. Yo creo que la izquierda es incapaz de alegrarse de los éxitos de Madrid y de todo el trabajo del Gobierno regional para que todos los madrileños puedan vivir como viven los líderes de la izquierda. Son incapaces de alegrarse. Señor Lobato, yo creo que usted no está en posición de hablar de solidaridad con el resto de España. El PSOE no está en posición de hablar de esto precisamente ahora que Puigdemont se ha comprado el PSOE. Se ha comprado el PSOE y a ustedes les han dado de elegir entre mantener la dignidad o mantener sus escaños. Han elegido mantener sus escaños, pero perderán. Han elegido mantener los escaños y no los van a mantener, porque perdiendo la dignidad van a perder también los escaños. Porque cuando todo esto pase, cuando Sánchez pase y pasará... Cuando Sánchez pase y pasará, seguro que viene alguien a intentar recomponer lo que un día fue el Partido Socialista con los pedacitos y las cenizas que está dejando su secretario general ahora, el secretario general de la urna detrás de la cortina. Y cuando eso ocurra, pues tendrá que prescindir de unas cuantas personas. ¿Y de quién va a prescindir? Pues de los que han impulsado esta locura de la amnistía y de todos los que han sido cómplices de eso. Y eso son ustedes. Aquí les hemos preguntado algunas veces por estas cuestiones y han empezado negándolo. Y después trajimos el debate aquí y el señor Lovato dijo que era una medida muy valiente la amnistía. Y las señoras llanos castellanos hizo una defensa encendida aquí. Y todos aplaudieron. Y todos votaron. Y hubo premio. Y se la llevaron al gobierno. Confeti. Copas para todos. Como si tuviera Armengol. Y aquí no pasa nada. Pero sí pasa. Y hay nuevas preguntas. Y hoy nos vemos en una situación en la que tenemos que preguntar. Los madrileños se preguntan. ¿Está de acuerdo el PSOE de Madrid en amnistiar los delitos de terrorismo y de alta traición? Fíjense. ¿Está de acuerdo el PSOE de Madrid en amnistiar el terrorismo y en los delitos de alta traición? Pueden decir que no. Pueden decir que no. Que hasta aquí hemos llegado. Pueden decir que sí. Que la convivencia y tal. A ver si lo dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza. O pueden decir lo que han elegido decir esta semana. Que también está muy bien. Han dicho. El PSOE de Madrid piensa lo que diga Bolaños. Está muy bien. Y si dice una cosa Bolaños, eso es lo que piensa el PSOE de Madrid. Y si dice lo contrario, también es lo que piensa el PSOE de Madrid. Es lo más cómodo. Así no se pueden contradecir. Es estupendo. Y Bolaños va a decir lo que diga Sánchez. Y Sánchez lo que pide a Puigdemont. Y Puigdemont, por lo que leemos, lo que pide a Putin. Porque a lo mejor es el plan. Convertir Madrid en Barajas. Porque a lo mejor el plan es intentar convertir Madrid en Caracas y Barcelona en Moscú. A lo mejor es el plan. Por eso yo, Presidenta, le agradezco que no esté en eso. Que salga de la sancho esfera. Que vaya en otra dirección. Y que este cruce de caminos siga siendo el refugio de los que abandonan la intolerancia, la persecución y la violencia. Así que Madrid sigue haciendo esta gran región que estamos... Aplausos